Con una importante disminución en la siniestralidad vial, cerró el balance del Plan Retorno durante la Semana Santa, según lo informó la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca. Transitaron por las vías de nuestro departamento Valle del Cauca, 402.562 vehículos en el Plan Éxodo, Plan Retorno. Hubo una disminución del 15% en la siniestralidad vial en nuestro departamento. Es así que en el año 2021 hubo 36 siniestros viales, en el 2022 24 siniestros viales, en el 2021 28 lesionados y en el 2022 3 lesionados, producto de las campañas que venimos realizando con la gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán y la Secretaría de Movilidad a todos los actores viales. Las campañas preventivas y capacitaciones pedagógicas impulsadas por el gobierno del Valle y la responsabilidad de los conductores fueron las principales acciones que permitieron alcanzar la positiva disminución de la accidentalidad durante la Semana Mayor. Hicimos la presencia en los cuatro puntos donde más afluencia de turistas llegan a nuestro departamento, con 55 agentes, dos supervisores y 94 reguladores que estuvieron prestos a brindar la seguridad, a brindar educación a todos los actores viales. Desde el gobierno departamental se reitera a los ciudadanos mantener las medidas preventivas a la hora de conducir, como evitar el consumo de alcohol, evitar movilizarse a altas velocidades y hacer pausas activas en caso de manejar durante largos trayectos.